De niño pensaba que el cielo ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? En esta ocasión les traemos un relato de el enorme cronopio Julio Cortázar que le da título a uno de sus libros de cuentos más encantadores que es Final del Juego El relato, titulado también Final del Juego, dice así Con Leticia y Holanda íbamos a jugar a las vías del Central Argentino los días de calor esperando que mamá y tía Ruth empezaran su siesta para escaparnos por la Puerta Blanca Mamá y tía Ruth estaban siempre cansadas después de lavar la loza sobre todo cuando Holanda y yo secábamos los platos porque entonces había discusiones frases que solo nosotras entendíamos y en general un ambiente en donde el olor a grasa los movidos del gato José y la oscuridad de la cocina acababan en una pelea y el consiguiente desparramo Holanda se especializaba en armar esta clase de líos por ejemplo dejando caer un vaso ya lavado en el tacho del agua sucia Yo usaba otros sistemas prefería insinuarle a tía Ruth que se le iban a pasmar las manos si seguía fregando cacerolas en vez de dedicarse a las copas o los platos que era precisamente lo que le gustaba lavar a mamá con lo que las enfrentaba sordamente en una lucha de ventajeo por la cosa fácil El recurso heroico era volcar el agua hirviendo sobre el lomo del gato la cosa es que ardía Troya y en la confusión coronada por la carrera de mamá en busca del bastón de los castigos Holanda y yo nos perdíamos en la galería cubierta hacia las piezas vacías del fondo donde Leticia nos esperaba leyendo a Ponson de Terrell lectura inexplicable Por lo regular mamá nos perseguía un buen trecho pero las ganas de rompernos la cabeza se le pasaban con gran rapidez y al final habíamos atrancado la puerta y le pedíamos perdón con emocionantes partes teatrales se cansaba y se iba repitiendo la misma frase Acabarán en la calle estas mal nacidas Donde acabábamos era en las vías del central argentino Abríamos despacio la puerta blanca y al cerrarla otra vez era como un viento Una libertad que nos tomaba de las manos De todo el cuerpo y nos lanzaba hacia adelante Entonces corríamos buscando impulso para trepar de un envión al breve talud del ferrocarril Encaramada sobre el mundo contemplábamos silenciosas nuestro reino Nuestro reino era así Una gran curva de las vías acababa justo frente a nuestra casa No había más que el balastro, los durmientes y la doble vía Pasto ralo entre los pedazos de adoquín donde la mica, el cuarzo y el feldespato Que son los componentes del granito Brillaban como diamantes contra el sol de las dos de la tarde Cuando nos agachábamos a tocar las vías Nos subía a la cara el fuego de las piedras Y al pararnos contra el viento del río Era un calor mojado pegándose a las mejillas y las orejas Después de esta primera inspección del reino Bajábamos el talud y nos metíamos en la sombra de los sauces Ahí estaba la capital del reino La ciudad silvestre y la central de nuestro juego La primera en iniciar el juego era Leticia La más feliz de las tres y la más privilegiada Leticia no tenía que sacar los platos ni hacer las camas Podía pasarse el día leyendo o pegando figuritas Poco a poco se había ido aprovechando de los privilegios Y desde el verano anterior dirigía el juego Y se adelantaba a decir las cosas Y Holanda y yo aceptábamos sin protestar, casi contentas Es probable que las largas conferencias de mamá Sobre cómo debíamos portarnos con Leticia Hubieran hecho su efecto O simplemente que la queríamos bastante Y no nos molestaba que fuese la jefa Lástima que no tenía aspecto para jefa Holanda era flaca Y yo nunca pesé más de 50 kilos Pero Leticia era la más flaca de las tres Tal vez el endurecimiento de la espalda La hacía parecer más flaca Como casi no podía mover la cabeza a los lados Daba la impresión de una tabla de planchar parada De esas forradas de blanco Una tabla de planchar con la parte más ancha para arriba Parada contra la pared Y nos dirigía Primero Leticia nos sorteaba Suponiendo que Holanda hubiese ganado Leticia y yo escogíamos los ornamentos El juego marcaba dos formas Estatuas y actitudes Las actitudes no requerían ornamentos Pero sí mucha expresividad Para la envidia Mostrar los dientes y crispar las manos Para la caridad El ideal era un rostro angélico Con los ojos vueltos al cielo Mientras las manos ofrecían algo Un trapo, una pelota, una rama de sauce A un pobre huerfanito invisible La vergüenza y el miedo eran difíciles de hacer El rencor y los celos Exigían estudios más detenidos Los ornamentos se destinaban Casi todos a las estatuas Donde reinaba una libertad absoluta Para que una estatua resultara Había que pensar bien cada detalle de la indumentaria El juego marcaba que la elegida No podía tomar parte en la selección Las dos restantes debatían el asunto Y aplicaban luego los ornamentos La elegida debía inventar su estatua Aprovechando lo que le habían puesto Y el juego era así mucho más complicado Porque a veces había alianzas contra Y la víctima se veía ataviada con ornamentos Que no le iban para nada De su viveza dependía entonces Que inventara una buena estatua Por lo general Cuando el juego marcaba actitudes La elegida salía bien parada Pero hubo veces en que las estatuas Fueron fracasos horribles Las cosas cambiaron el día En que el primer papelito cayó del tren El juego marcaba que la elegida Debía colocarse al pie del talud Saliendo de la sombra de los sauces Y esperar el tren de las 2 y 8 A esa altura de Palermo Los trenes pasan bastante rápido Y no nos daba vergüenza Hacer la estatua o la actitud Casi no veíamos a la gente de las ventanillas Pero con el tiempo llegamos a tener práctica Y sabíamos que algunos pasajeros esperaban vernos En realidad La estatua o la actitud no veía nada Por el esfuerzo de mantenerse inmóvil Pero las otras dos analizaban con gran detalle El buen éxito o la indiferencia producidos Fue un martes cuando cayó el papelito Al pasar el segundo coche Cayó muy cerca de Holanda Que ese día era la maledicencia Y rebotó hasta mí Era un papelito muy doblado Y sujeto a una tuerca Con letra de varón Y bastante mala Decía Muy lindas estatuas Viajo en la tercera ventanilla Del segundo coche Ariel B Nos parecía un poco seco Pero nos encantó Sorteamos para saber Quién se lo quedaría Y me lo gané Al otro día Ninguna quería jugar Para poder ver Cómo era Ariel B Pero sorteamos Y ganó Leticia Nos alegramos mucho Porque Leticia era muy buena Como estatua Pobre criatura La parálisis No se notaba estando quieta Y ella era capaz De gestos de una enorme nobleza Como actitudes Elegía siempre la generosidad El sacrificio Y el renunciamiento Como estatuas Buscaba el estilo De la Venus del Nilo Por eso le elegimos Ornamentos especiales Para que Ariel Se llevara una buena impresión Le pusimos un pedazo De terciopelo verde A manera de túnica Y una corona de sauce En el pelo Como andábamos De manga corta El efecto griego Era grande Leticia se ensayó Un rato a la sombra Y decidimos Que nosotras Nos asumaríamos también Y saludaríamos a Ariel Con discreción Pero muy amables Leticia estuvo magnífica No se le movía Ni un dedo Cuando llegó el tren Como no podía girar La cabeza La echaba para atrás Juntando los brazos Al cuerpo Casi como si le faltaran Era como mirar A la Venus del Nilo En la tercera ventanilla Vimos a un muchacho De rulos rubios Y ojos claros Que nos hizo una gran sonrisa Al descubrir que Holanda Y yo lo saludábamos El tren se lo llevó En un segundo Pero eran las cuatro y media Y todavía discutíamos Si vestía de oscuro Si llevaba corbata roja Y si era odioso O simpático El jueves Yo hice la actitud Del desaliento Y recibimos otro papelito Que decía Las tres me gustan mucho Ariel Ahora él sacaba la cabeza Y un brazo por la ventanilla Y nos saludaba riendo Le calculamos dieciocho años Seguras que no tenía más de dieciséis Y convenimos en que volvía diariamente De algún colegio inglés Pasó que Holanda tuvo la suerte increíble De ganar tres días seguidos Superándose Hizo las actitudes Del desengaño Y el atrocinio Y una estatua dificilísima De bailarina Sosteniéndose en un pie Desde que el tren entró en la curva Al otro día gané yo Y después de nuevo Cuando estaba haciendo La actitud del horror Recibí casi en la nariz Un papelito de Ariel Que al principio no entendimos La más sargana Es la más linda Leticia fue la última En darse cuenta La vimos que se ponía colorada Y se iba a un lado Y Holanda y yo Nos miramos con un poco de rabia Lo primero que se nos ocurrió sentenciar Fue que Ariel era un idiota Pero no podíamos decirle eso a Leticia Pobre ángel Con su sensibilidad Y la cruz que llevaba encima Ella no dijo nada Pero pareció entender Que el papelito era suyo Y se lo guardó Ese día volvimos bastante calladas a casa Y por la noche no jugamos juntas En la mesa Leticia estuvo muy alegre Le brillaban los ojos Y mamá miró una o dos veces a tía Ruth Como poniéndola de testigo De su propia alegría Antes de dormirnos Holanda y yo hablamos del asunto Nos parecía que Leticia Se estaba aprovechando demasiado De su ventaja sobre nosotras Sabía que no le íbamos a decir nada Y que en una casa Donde hay alguien con un defecto físico Y mucho orgullo Todos juegan a ignorarlo Empezando por el enfermo Pero de mañana Leticia amaneció muy dolorida Y tuvimos que ayudarla a vestirse Nos pareció que estaba un poco arrepentida De lo de ayer Y fuimos muy buenas con ella Esa tarde gané yo Pero en ese momento Me vino un no sé qué Y le dije a Leticia Que le dejaba mi lugar Claro que sin darle a entender por qué Ya que el otro la prefería Que la mirara hasta que se cansara Como el juego marcaba estatua Le elegimos cosas sencillas Y ella inventó una especie de princesa china Con aire vergonzoso Mirando al suelo Y juntando las manos Como hacen las princesas chinas Cuando pasó el tren Vi que Ariel no tenía ojos Más que para Leticia La siguió mirando Hasta que el tren se perdió en la curva Y Leticia estaba inmóvil Y no sabía que él acababa de mirarla así Pero cuando vino a descansar abajo de los sauces Vimos que sí sabía Y que le hubiera gustado seguir Con los ornamentos toda la tarde Toda la noche El miércoles ganó Holanda Con su suerte maldita Pero la carta de Ariel cayó de mi lado Ariel anunciaba que al otro día Iba a bajarse en la estación vecina Y que vendría por el terraplén Para charlar un rato Todo estaba terriblemente escrito Pero la frase final era hermosa Saludo a las tres estatuas muy atentamente La firma parecía un garabato Aunque se notaba la personalidad Mientras le quitamos los ornamentos a Holanda Leticia me miró una o dos veces Yo le había traído el mensaje Y nadie hizo comentarios Si en casa se enteraban O por desgracia A alguna de las de la loza Le daba por espiarnos Seguro que se iba a armar la merezunda Tía Ruth se llevó a Leticia Para hacerle el tratamiento Y por fin pudimos desahogarnos tranquilas Nos parecía maravilloso que viniera Ariel Nunca habíamos tenido un amigo así Holanda fue más valiente Y sacó el tema de Leticia Yo no sabía qué pensar De un lado me parecía horrible Que Ariel se enterara Pero también era justo Que las cosas se aclararan Porque nadie tiene por qué Perjudicarse a causa de otro Lo que yo hubiera querido Es que Leticia no sufriera Bastante cruz tenía encima Y ahora con el nuevo tratamiento Y tantas cosas A la noche mamá se extrañó De vernos tan calladas Y dijo ¡Qué milagro! Si nos habían comido la lengua Los ratones Después miró a Tía Ruth Y las dos pensaron seguro Que habíamos hecho alguna gorda Y que nos remordía la conciencia Leticia comió muy poco Y dijo que estaba dolorida Que la dejaran ir a su cuarto A leer rock and roll Holanda le dio el brazo Aunque ella no quería mucho Y yo me puse a tejer Holanda volvió Y se quedó a mi lado Sin hablar Hasta que mamá y Tía Ruth Levantaron la mesa Ella no va a ir mañana Escribió una carta Y dijo que si él pregunta Se la demos Entornando el bolsillo de la blusa Me hizo ver un sobre violeta Al otro día encontré a Leticia Al lado de la ventana Con muchas almohadas Se veía que estaba mal Pero se puso a reír Y me contó de una abeja Que no encontraba la salida Y de un sueño cómico Que había tenido Yo le dije que era una lástima Que no fuera a venir por los auses Pero me parecía tan difícil Decírselo bien Si querés Podemos explicarle a Ariel Que estaba descompuesta Le propuse Pero ella decía que no Y se quedaba callada Al final me animé Y le dije que no tuviese miedo Poniéndole como ejemplo Que el verdadero cariño No conoce barreras Y otras ideas preciosas Que habíamos aprendido En El tesoro de la juventud Pero ella miraba a la ventana Y parecía como si fuera A ponerse a llorar Al final me fui diciendo Que mamá me precisaba Estábamos en los auses Y las dos nos abrazamos Llenas de felicidad Y nada celosas una de otra Holanda me explicó Todo lo que teníamos que decir Sobre nuestros estudios Para que Ariel Se llevara una buena impresión Cuando pasó el tren De las dos y ocho Ariel sacó los brazos Con entusiasmo Y con nuestros pañuelos Estampados Le hicimos señas de bienvenida Unos veinte minutos después Lo vimos llegar por el terraplén Y era más alto De lo que pensábamos Y todo de gris Bien no me acuerdo De lo que hablamos Él era bastante tímido Y decía cosas muy pensadas Nos elogió mucho Las estatuas Y las actitudes Y preguntó Cómo nos llamábamos Y por qué faltaba la tercera Holanda le explicó Que Leticia No había podido venir Y él dijo Que era una lástima Después nos contó Cosas del industrial Que por desgracia No era un colegio inglés Y quiso saber Si le mostraríamos Los ornamentos Holanda levantó la piedra Y le hicimos ver las cosas Varias veces tomó Alguno de los ornamentos Y dijo Este lo llevaba Leticia un día O Este fue para la estadua oriental Con lo que quería decir La princesa china Con una ramita Ariel dibujaba Cuerpos geométricos En la tierra Y nosotras sabíamos Lo que estaba pensando Por eso Holanda Hizo bien en sacar El sobre violeta Y alcanzárselo Y él se puso muy colorado Mientras le explicábamos Que eso se lo mandaba Leticia Y se guardó la carta En el bolsillo De adentro del saco Sin querer leerla Delante de nosotras Casi enseguida Dijo que había tenido Un gran placer Pero su mano Era blanda Y antipática De modo que fue mejor Que la visita se acabara Aunque más tarde No hicimos más que pensar En sus ojos grises Y en esa manera triste Que tenía de sonreír También nos acordamos De cómo se había despedido Diciendo Hasta siempre Una forma Que nunca habíamos oído En casa Y que nos pareció Tan divina y poética Todos se lo contamos A Leticia Que nos estaba esperando Debajo del limonero Del patio Y yo hubiese querido Preguntarle Que qué decía su carta Pero me dio no sé qué Porque ella había cerrado El sobre antes De confiárselo a Holanda Así que no le dije nada Y solamente le contamos Cómo era Ariel Y cuántas veces Había preguntado por ella Esto no era nada fácil De decírselo Porque era una cosa Porque era una cosa linda Y mala a la vez Nos dábamos cuenta Que Leticia Se sentía muy feliz Y al mismo tiempo Estaba casi llorando Al otro día Leticia nos hizo La seña convenida En el momento del postre Ella nos esperaba En la puerta Y casi nos morimos De miedo Cuando al llegar A los sauces Vimos que sacaba Del bolsillo El collar de perlas De mamá Y todos los anillos Hasta el grande Con un rubí De tía Ruth Pero Leticia No estaba asustada Y dijo que si algo sucedía Ella era la única responsable Quisiera que me dejaran hoy a mí Agregó sin mirarnos Nosotras sacamos enseguida Los ornamentos De golpe queríamos Ser tan buenas con Leticia Darle todos los gustos Y eso que en el fondo Nos quedaba un poco de encono Como el juego Marcaba estatua Le elegimos cosas preciosas Que iban bien con las alhajas Muchas plumas de pavo real Para sujetar el pelo Una piel que de lejos Parecía un zorro plateado Y un velo rosa Que ella se puso Como un turbante La vimos que pensaba Ensayando la estatua Pero sin moverse Y cuando el tren Apareció en la curva Fue a ponerse Al pie del talud Con todas las alhajas Que brillaban al sol Levantó los brazos Y con las manos Señaló el cielo Mientras echaba la cabeza Hacia atrás Que era lo único Que podía hacer Pobre Y doblaba el cuerpo Hasta darnos miedo Nos pareció maravillosa La estatua más rígida Que había hecho nunca Y entonces vimos a Ariel Que la miraba Salido de la ventanilla La miraba solamente a ella Sin vernos a nosotras Hasta que el tren Se lo llevó de golpe No sé por qué Las dos corrimos Al mismo tiempo Para sostener a Leticia Que estaba con los ojos cerrados Y grandes lágrimas Por toda la cara Nos rechazó sin enojo Pero la ayudamos A esconder las alhajas En el bolsillo Y se fue sola a casa Mientras guardábamos Por última vez Los ornamentos En su caja Casi sabíamos Lo que iba a suceder Pero lo mismo Al otro día Fuimos las dos A los auces Después que tía Ruth Nos exigió silencio absoluto Para no molestar a Leticia Que estaba dolorida Y quería dormir Cuando llegó el tren Vimos la tercera ventanilla vacía Y mientras sonreíamos Entre aliviadas y furiosas Imaginamos a Ariel Del otro lado del coche Quieto en su asiento Mirando hacia el río Con sus ojos grises Y así fue Como terminó El juego Este es el final Del juego De Portazar Espero que les haya gustado Tanto como me gusta a mi Es en realidad Uno de sus relatos Más prístinos A mi me encanta Bueno Si les gustó Pónganle like Si no Pues no pongan nada O dislike Si les disgustó Los comentarios Allá abajo Y bueno Pues Compártanlo Viralícenlo Y nos vemos En la próxima amigos Espero que se la pasen Muy bien hasta entonces Abrazos para ellos Besos para Besos para ellas Y especialmente Para las Leticias De este mundo A las que yo Amo Se muevan O no se muevan Hasta pronto Holanda y yo Nos perdíamos En las galerías De cubierta No, no era un barco Era la galería cubierta Canilla ¿No era la Venus del ¿No era la Venus del Milo? ¿La Venus del Nilo? ¿Seguro? Pues dice Portazas ¿No? Bueno Él sabrá ¿A qué rayos? Es una merezunda Es como desmadre En Argentina Si nos habíamos comido La lengua Nosotras mismas El ratón Era el que les había comido La... De golpe queríamos estar Tan buenas como Leticia ¿En qué estás pensando? Corte Y tomó veneno De rock and ball No Tomó veneno Y el tomo noveno De rock and ball Es casi lo mismo Y el tomo noveno Y el tomo noveno De rock and ball Y el tomo noveno Y el tomo noveno Y el tomo noveno